Algodón, alpacas, amaranto, arándano, araucaria, aromáticas, arroz, abejas, avellanas, avena, aves, banana, batata, berenjena, bovino, brucelosis, cabras, caimán, calabaza, camélidos, caña, cartinchos, cebada, cebolla, centeno, cerdo, cereza, champán, chinchilla, ciervo, ciruela, colza, conejo, corderos, cuero, tamasco, durazno, erosión, espárrago, eucaliptus, paisán, fauna, flora, flores. Vaya donde vaya, esté donde esté, el INTA está. INTA, 41 años junto al campo argentino.